Ministros y médicos pueden caer en la trampa. Hay médicos y ministros que han caído bajo la influencia del hipnotismo ejercida por el padre de mentira. A pesar de las advertencias que se han dado, han aceptado los sofismas de Satanás, tal como ocurrió en las cortes celestiales. La ciencia, mediante la cual fueron engañados nuestros primeros padres, está engañando a los hombres de la actualidad. Los ministros y los médicos pueden caer en esa trampa. Nadie se libra. Nuevas formas para experiencias pasadas. Lo experimentado en el pasado se repetirá. En lo porvenir las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. Lo había dicho ella, ¿eh? Que entrarían bajo un nuevo disfraz todas las cosas. ¿No está pasando ya? Y es escrito desde 1904. ¿Cuántos años han pasado? Más de 100 años. Y ahora estamos viendo que lo que dijo, lo estamos viviendo. Experiencia de la autora de Helen White con el hipnotismo. Pronto se difundió, en 1845, que las visiones eran resultado del mesmerismo. Y muchos de los adventistas que no habían aceptado el sábado, estuvieron dispuestos a creerlo y hacer circular el rumor. Los pongo en situación. Helen White cuando recibió las primeras visiones, le vinieron cuando había surgido el movimiento adventista, en 1840 aproximadamente. Gente de muchas denominaciones distintas aceptaron el mensaje que llevaba William Miller sobre la segunda venida de Jesús inminente para 1844. Entre ellos estaba su familia, que eran metodistas. Estos adventistas, que no eran aún adventistas del séptimo día, que quiere decir que guardaban el sábado. Ya lo veis, había algunos que aún no habían aceptado el sábado, seguían guardando el domingo. Fue el momento, en esa situación, en que ella había recibido las visiones. En 1845. La iglesia adventista del séptimo día se constituyó en 1860 y algo. ¿Cómo? 1863. Gracias. En esos momentos, había gente que decía que las manifestaciones que se hacían en Helen White, eran precisamente, pues eso, mesmerismo. Lo mismo que ella denunciaba. Aún hay gente que dice eso, ¿eh? Vamos a seguir, ahora que ya estáis un poco situados. Esto se estaba expandiendo y así la obra de Dios se frenaba. Un médico, que era un célebre mesmerizador, dijo que mis visiones eran mesmerismo, que yo era una persona muy dócil y que él podía mesmerizarme y darme una visión. Le respondí que el señor me había mostrado en visión, que el mesmerismo era del diablo, que provenía del abismo y que pronto volvería allí, junto con los que lo practicaran. Era jovencita y como encaró, ¿eh? Le di permiso para mesmerizarme si podía. Lo probó durante más de media hora, recurriendo a diferentes operaciones y finalmente renunció a la tentativa. Por la fe en Dios pude resistir su influencia y esta no me afectó en lo más mínimo. Y allí se demostró que lo de ella no era mesmerismo. Imaginaos hasta qué situación límite tuvo que llegar. Ella estaba preparada, pudo por el poder de Dios, porque era necesario desmontar las artimañas de Satanás. Pero ya veis, hasta qué punto Satanás llegó a obrar. Magnetismo espiritual. En New Hampshire tuvimos que luchar con una especie de magnetismo espiritual, de un carácter similar al mesmerismo. Fue nuestra primera experiencia de esta clase. Ella aquí escribe una experiencia. Ella iba por distintos lugares, solía ir con su marido, y se encontraba en iglesias que se empezaban a crear, que habían aceptado el adventismo. Y en esos momentos, claro, ya veis, la fuerza de las ciencias, de las pseudociencias, estaba entrando en estos grupos. Y se encontraba incluso en reuniones, que se parecía mucho a lo que hacen en muchos lugares pentecostales. Que empiezan a alabar al Señor gritando y cantando, y uno orando, y otro hablando en unas lenguas, y otro haciendo no sé qué, y otro por el suelo, con espumarajos y cosas raras. Pues bien, estas manifestaciones, que ahora están tan de moda entre algunos sectores pentecostales, son algo que ya habían entrado en la iglesia adventista. Y ella tuvo que confrontar esto, porque eran manifestaciones satánicas, no de Dios. Y eso allá, le trajo una de problemas, como ya os podéis llegar a imaginar. Y aquí hay una nota explicativa acerca de frenología y mesmerismo. Y la expresión buenas, ubicadas en el lugar que les corresponde. En 1862, Elena de Guay publicó un extenso artículo en la Revio Angera, al titulado, Filosofía y vanos engaños. Volvió a publicarlo en Los Testimonios, que era una recopilación, tomo uno. Parte de esto está en Joyas de los Testimonios, tomo uno. Tenía el agregado de 13 páginas de... y ahora no sé dónde estará la continuación de esto. Pues no la tengo. Ala, nos quedamos a medias. Lo siento. Pero bien, son unas notas que terminan de explicar la situación de esos momentos y cómo ella tenía que hacer frente a todo esto. Y era publicado para que la iglesia pudiese darse cuenta y no caer en estos errores. Advertencias contra engaños y falsos maestros. En ese mensaje declaraba que ciertas ciencias serían empleadas por Satanás para atraer almas a la red que había atendido por medio de los fenómenos espiritistas. Parece claro, a partir del contexto y del artículo... Aquí está la continuación. Yo voy perdido. Y del artículo de la autora, la falsamente llamada Ciencia, publicado en Signas of the Times del 6 de noviembre de 1884, que cuando ella usó términos como frenología, mesmerismo y magnetismo animal, en 1862, lo hizo más bien de un modo amplio y abarcante, refiriéndose a las ciencias que tienen que ver con la mente humana, porque así se consideraban estos temas en aquel tiempo. El artículo de 1884, publicado en Signas, estaba evidentemente basado en el artículo de la Review, publicado en 1862, pues emplea muchas de sus frases, aunque escribió de nuevo algunos párrafos y empleó términos más precisos. Esto es especialmente así respecto de los párrafos de 1862, donde aparecían palabras como frenología y mesmerismo. A medida que la situación iba cambiando, ella iba adaptando el lenguaje para que la comprensión fuera más clara. En 1862 escribió, Ya veis, son notas aclaratorias. En 1884 escribió, Se exaltan mucho las ciencias que se refieren a la mente humana. Son buenas, ubicadas en el lugar que les corresponde, pero han sido usadas por Satanás como su más poderoso instrumento para engañar las almas y destruirlas. Se aceptan sus artes como si fueran del cielo, y así Satanás recibe la adoración que también le viene. Mirad en este último apartado la frase que en el otro lado no aparecía. Recibe la adoración que también le viene. ¿Qué busca Satanás con todo esto? Y siempre, adoración. ¿Entendéis por qué? Cuando se hacen adoraciones hacia un cierto lugar, representan la adoración a Satanás. Adoración al sol, adoración al obelisco, adoración en esas misas, hacia cierta forma, etc. Siempre es lo mismo. Satanás busca adoración. Por eso busca el domingo en vez del sábado, porque será la adoración a él, no a Dios. El primer testimonio, testimonio es lo que ella escribe a la gente, debería ser apreciado a la luz de otras declaraciones que aparecen en el mismo capítulo y tomado en consideración el conjunto de las declaraciones de su pluma, tanto anteriores como posteriores, acerca del mesmerismo. Vea, se dice la nota correspondiente al capítulo 3. Para tener una idea de cómo se usaban los términos frenología, mesmerismo y magnetismo animal a mediados del siglo XIX, publicamos a continuación una lista de obras a las que se les hacía publicidad en una revista médica popular que se distribuía en los Estados Unidos en 1852. Y aquí hay una serie de libros que eran de venta, que todo el mundo podía adquirir y que estaban todos relacionados precisamente con este tipo de ciencias. No era una cosa esporádica y balleno. Y bien, nosotros lo vamos a dejar aquí, donde continuaremos con la ciencia satánica de la exaltación propia, el egoísmo y el respeto propio. Porque también vamos a ir viendo cómo el espiritismo en diferentes formas iba actuando, actúa y actuará. Iremos destapando cada vez más todos estos engaños satánicos en el cual el mundo está siendo totalmente inmerso. Evidentemente, pondremos alguna otra cosa más por en medio, porque sé que las lecturas cansan, pero ya os he dicho antes que sé que hay personas que no pueden disponer de estos libros. Y la verdad es que son esenciales para una buena biblioteca si verdaderamente nos importa nuestra condición espiritual y no caer en los engaños de Satanás. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y si Dios quiere, hasta el próximo sábado. Gracias. 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 Gracias.